¿Verdadero? ¿Vale? ¡Sí! Mejor portero del mundo, Ibu Courtois. Bienvenido al club. El Real Madrid, chicos. Uno. Por favor. A ver. No. ¡Vencemos! Sé que es broma. ¡Sí! Sé que es broma. Claro. Bueno, igual este baile es un poco raro, ¿no? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Un día más. Bienvenidos al Road to Glory del Real Madrid. Bienvenidos a esa serie de FIFA 21 que tenemos aquí en el canal oficial del Real Madrid. Tenemos hoy como invitado a DJ Mario y tenemos un montón de cosas que hacer. Tenemos las recompensas de FUT Champions, el sobre de 20 más 84, el sobre de 25 más 83. Tenemos a Marcelo SBC, a Courtois SBC. Muchísimas cosas. Podemos hacer el player pick de 25, o sea, de más 85 de la liga. Hay un montón de cosas. No voy a dar mucha turra. Voy a ir avisando ya por aquí a DJ. ¿Qué tal estamos, Mario? Bienvenidísimo de vuelta. Pues bien, con ganas de ver cómo va esto, porque ahora se pone la cosa bonita, ¿no? A partir de hoy esto se puede poner muy totorron, ¿eh? A ver, he visto por ahí que tienes cositas, ¿no? Para abrir hoy, para hacer, bueno, bueno. Para que la gente lo sepa, para el que no se haya enterado, ahora mismo está el equipo de la temporada de la liga y jugadores del Madrid. Están Varane, Benzema, Lucas Vázquez y Casemiro. Esos son los que nos podrían salir en sobres. Además, fuera de sobres en el SBC están Marcelo y Courtois. Si salimos de aquí sin uno de esos jugadores, voy a estar muy triste. Qué pena que no nos hayan metido a Valverde otra vez, aunque sea ahí de… Ojalá. No se le ha venido bien. El equipo con el que hemos jugado esta semana era este. Inicialmente teníamos a Militao normal y a Rodrigo… A Rodrigo no, perdón, a Vinicius, man of the match de la Champions. Tema está que, como salió este Rodrigo, hice el SBC, puse a Vinicius de suplente y dije, para tenerlo de suplente, lo vendo y me ficho a Militao. Correcto. Con esto he jugado. Muy bien, ¿eh? El equipo ya… Esto es otra cosa con respecto al primer día, ¿eh? Esto es otra cosa. El FUT Champions que se ha hecho a Benzema es una locura, ¿eh? 49 partidos, 60 goles, 32 asistencias. Uf, ese Karim. En general, el equipo ha rendido muy bien. Hice oro 2, como os decía, chicos, me quedé a las puertas de oro 1. Iba 19-9. ¡No! Tenía dos finales y con ganar uno de los dos me valía y peché los dos. Bueno, pero está muy bien, ¿eh? Con el equipo y tan Rock to Glory estar a un pasito de oro 1, oye. Yo creo que… A ver, realmente el objetivo era oro 2 y el objetivo está cumplido. Lo que pasa es que se te queda el saborcín ese. Joder. Le quedan dos días a Courtois y un día a Marcelo. A ver, si todo el chat pone abre, si todos pusieran de repente abre, pues igual hay que abrir, pero no les veo con ganas todavía. Yo creo que no piden sobres. Pone uno texto, abre, ¿ves? Ya empiezan. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahora sí. El tema es que haremos tots del Madrid, 100%. Si no son del Madrid, que tengan mucha media para poder entregar en ese mes. Ya está. El resumen. Todo lo que no sea el Madrid, a nosotros no nos da igual. Cuanta más media, mejor. Venga, Luka Pásquez, firmamos. Cuidado, en objetivos para conseguir esto no lo saben nadie. Lo que ya has currado, para. A ver. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, hombre, no, Rakiti, no es el momento. Un poquito a Efe. Huele a Efe. Huele a Efe. ¡Courtois! Y sale Courtois. Pues lo vamos a entregar en SBC. Bueno. Tío, para una vez que nos sale uno bueno del Madrid, justo está en SBC. Vale, ha sido Efe. Sí. No pasa nada. El otro es el bueno. Ahí está. Lo dice la gente. El otro es el bueno. He jugado muchas horas para conseguir esto. Ya, tío. Es que te lo has currado muchísimo. La gente tiene que apreciar lo que te has currado esto. Muchas horas he tenido que hacer para conseguir esto. Tiene que ser este. A ver, azul. Azul tiene que ser. Benzema. Camina. ¿Azul? Vale. ¿Stotch? ¿Azul verdadero? ¿Vale? ¡Francis! ¡Ay! ¡Oh! Era el otro francés. No. Era el otro. El otro o el otro. Varane también. No. Podría haber sido Varane o Benzema. No, tío. No, tío. Por favor, porfa, 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 porfa. ¡Oh! Bueno, hay muchos tots, eh. Y Koundé también, macho, de la liga. Los dos franceses. O sea, nos han salido dos tots franceses de la liga. Y ninguno es ni Varane ni Benzema. El sobre es bastante bueno. El sobre es muy bueno, eh. Porque está donde dice Kir de la liga. Pero claro, ¿dónde está nuestra boca? A ver, media 92. Vaya fichaje. Chicos. Vaya fichaje. Mejor portero del mundo. Ibu Courtois. Bienvenido al club. Vamos. Es que que no hubiese salido Courtois tots. Me ponía a mí muy nervioso. O sea, podía haber salido perfectamente, la verdad. Menudo añito lleva Courtois, la verdad. Es que encima Courtois, el normal, para muchos ya es el mejor portero del juego. Sí, un poco el portero. Nada más empezar el juego, todo el mundo utilizaba Courtois. ¡Llega el momento! ¡Llega el momento! A un pasito de oro uno, qué pena. Pero hay dos... 45.000 monedas, por cierto. 45.000. Dos megasobres únicos, sobre de oro único. Y lo más importante es esto, chat. Muéveme la cámara si quieres, para luego cuando veamos las monedas que tienes y tal. Ok. Le voy a dar ya. Le doy al segundo primero, eh. Le doy. Por favor. ¡Sí! No le importa. Media 96. Media, cojo media, pero... Pablo. Todo el fin de semana, resumido en este instante. Todo el fin de semana. Volteense. Dicen que nos volteemos. ¿Nosotros? Sí, que nos volteemos. ¿Nos volteamos? O si quieres, te volteas tú y reacciono yo. Venga, yo me volteo. O me volteo yo y reaccionas tú. Yo me he volteado. ¿Se me oye? Vale, Pablo. Y le doy a la X y ya está. Si le das a la X, yo lo vería. Reacciono yo y tú no puedes ver nada. Dios mío. Vale, confío en ti, ¿vale, Mario? Si viene Varane, dicen en el chat. Cógete el escudo fuerte, que va. Le doy. Venga, va, por favor. Que tienes el escudo del Real Madrid, chicos. Uno. Por favor. A ver, se abre. ¡Vencemos! Sé que es broma. ¡Sí! Sé que es broma. ¡No! Pero... ¡Vamos! Y ni siquiera tiene buena media. Es que este nos da igual. Medias 84, bueno. Medias. Por media no está mal. Las medias nos pueden venir bien. ¿Cómo podemos hacer a Raúl, macho? Bueno, media 87, bien. Caminante. Por a media. Oye, están saliendo buenas medias, ¿eh? Otro 83. 83. Bueno, no está mal de media. No está mal, sinceramente. Estas cosas en el mercado ya nos cuestan más de las 40.000 monedas que nos daban. Otro 83. A ver, ¿eh? Si van a ser todas así, me merece la pena. Otro 86. Oye. ¡Ostras! Que nos sacamos a Raúl, ¿eh? Sería muy top Raúl, la verdad. ¿84? Yo diría que Albiol, ¿no? Que es español más útil para SBC. Sí, puede resultar mejor. Las stats de Raúl, yo creo que están bastante bien. Afinas, ¿eh? Pero sería para sentar a Mariano, imagino. Sí. Que vaya stats me lleva. La que te está gustando, ¿eh? Es que es una cosa... La que te está gustando. Es que es buenardo, ¿eh? Yo diría, hacemos una encuesta y lo que la gente quiera. ¿Confías en ellos? Sí, se puede. A ver, la encuesta puede salir a 100, ¿eh? Porque también la están votando. ¿Hacemos la encuesta? Me da miedo confiar en el chat, la verdad. Es que el chat... Yo creo que sí. El chat está ayudando. Pero estáis a tope, ¿no? La lanzamos. El chat está en modo ayuda. Ahí la lanzó. Vamos con Raúl. Vamos con Raúl. Vamos a traer a Raúl al club. Venga, vamos a darme va. Vamos a traer a Raúl al club, chicos. Esto es... Ha ganado Raúl por bastante. Está muy seguro, Pablo, de que se puede hacer. Vamos allá. Estoy muy confiante. ¿Plantilla? Bueno, es la plantilla más cara. Primera plantilla, check. Raúl. Igual. Se viene Raúl. Confío muchísimo en esto. Yo estoy empezando a confiar cada vez más. Es que, sobre todo cuando metes a Black, es que rellenas el resto con 83 y ya está. ¡Ojo! ¡No! ¡Ay! ¡Es transferible! ¡Es transferible! ¡Pablo! ¡Ah! Bueno, bueno. Son monedas. Son monedas. Son monedas. Son monedas. Se celebra. Se celebra. Bueno, en medio de 86 no es... Se celebra. ¡Ay! En medio de un 83 no se va a acabar en el mundo. Es que no solo lo podemos hacer, sino lo podemos hacer... ¡Ostras! Pero va sobradísimo. Vamos sobradísimos. Que sí, que sí. Que tenemos aquí para hacer lo que sea. ¡Ojo el sobre! Bueno, ojo el sobre. ¡Ah! Era demasiado ya. Clavada la química. Ya está, ya está, ya está. Increíble. Te viene Raúl, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Yo esperaba hoy hacer un fichaje hace un tocho este programa. Electroprime. Muy tocho, ¿eh? Lo que estás haciendo hoy, Pablo. Vamos haciendo. Muy tocho, ¿eh? Yo suelo hacer eso. Cuando no sé qué hacer, me voy al banquillo y te ponen más dos, menos dos. Pues si es alguno verde, pues para adentro. Ok, vale. Lo que pasa es que luego qué pereza hacer la de plata y la de bronce, ¿eh? Pero llevamos aquí hora y cuarto, ¿eh? Abriendo sobre, haciéndose veces. Se va a estar fea, pero está siendo un episodio muy importante. La de plata está hecha y ahora vamos con la de bronce. Venga, ya solo falta una. Es que tiene un coco el chat grande. El chat, esto es vuestro. Siempre. Chicos. ¡Madre mía lo que acabamos de hacer! Lo que acaba de pasar aquí, ¿eh? Damos la bienvenida al primer icono del Road to Glory del Real Madrid. Ahí, el capitán, Raulito. ¡Ahí está! Raulito Moments. ¡Ahí está! ¿Cómo que el 99? ¡Claro! Bueno, igual este baile es un poco raro, ¿no? Sí, no le pega mucho, pero... No, no, yo tampoco. Tampoco. Ahí estamos. Raulito en el centro. ¡Oh! ¡Brutal! ¿Fichamos a Casemiro en lugar de Valverde, chat? Quedaría más bonito, yo creo. Eso es verdad que quedaría más bonito. Yo creo que quedaría más bonito si fichas a Casemiro y lo metes ahí por Valverde. Sí, sí, sí. Perfecto. A ver, Valverde-Yves tampoco está mal, también hay que decirlo, ¿eh? ¿97 todos? ¡Ojo! ¿Snipea? O sea... Se puede snipear. Claro. Bueno, pues vamos con este. Venga. Que además nos ha tocado antes una carta de sombra, se la ponemos en el momento. Bien, bueno, igual un cazador, ¿eh? Courtois Tots, Casemiro Tots y Raul Moments. ¡Brutal! ¡Epectacular! Pues el problema es que ya se ha terminado el tiempo. Pues nada, Mario, ¿qué tal la tensión de los sobres? Ha habido un poquito de fe, ha habido un poquito de fe. Me ha gustado, me ha gustado. Y lo que quería decir es que te lo has currado mucho. Haber jugado a FUT Champions, haber hecho los objetivos, los jugadores, todo lo que has hecho. Te lo has currado y te lo estás currando mucho, la verdad. Aquí simplemente es para disfrutar y también que el chat nos ayude un poco, pero te lo estás currando, la verdad. Sí, yo detrás de directo, que la gente sepa, juego bastantes horas, sobre todo para hacer objetivos, para conseguir los Econ Swaps, no sé qué, el FUT Champions. Y así tenemos el equipardo que tenemos. Para que luego la gente diga, ah, es que claro, es que con esos equipos, no sé qué. Un mes te lleva a la serie sin meter un solo céntimo y solo fichando a un jugador del Madrid, el equipo es este. Pues nada, Mario, te voy a ir despidiendo ya por aquí porque ya nos llevamos más de hora y media, nos hemos pasado. Muchas gracias por haberte pasado. Hemos conseguido a Raúl, el capitán, y dos TOTS nuevos. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Chao. Chao. Muchas gracias, chicos. Gracias por haberos pasado. Hemos conseguido traer a Raúl Moments al club, Courtois TOTS y Casemiro TOTS. Muchísimas gracias por haberos pasado. Nos vemos. A ver, a ganar luego. A ver, a ganar luego.